Hola, hola, hola a todos, este video les voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver, esta es la segunda parte intentando llegar a 4300 copas en el video pasado, si es que no lo han visto, vayan a verlo no voy a decir nada de ese video, no voy a decirlo porque necesito que ustedes lo vean y antes de comenzar con lo que es este video, si es que te gusta mi contenido pues suscríbete y comenta acá abajo en los comentarios que el video quisieras ver en el siguiente video, vaya, vaya que, que me estoy complicando pero bueno, vamos a subir esta vez a 4300 copas espero que sea la segunda parte y la última para llegar a 4300 copas porque de verdad, ya no quiero seguir grabando más esto vamos a usar el mazo, el glorioso mazo de montapuercos y dirás Kevin, por qué siempre usas este mazo, es que es con el que más me acomodo y con el que más gano, o eso creo ya, no vamos a hablar, no vamos a decir más y a ver qué pasa a ver qué pasa, espero que nos vaya mejor en este video porque ya es necesario y esa fuerza, que tenemos que llegar a las 4300 copas verdugo a ver no sé todavía qué mazo puede traer el rival pero presiento que es un mazo de montapuercos con tornado ya saben el típico mazo de puerquito, tornado y bola de fuego o cohete ya saben, ya saben ok vaya que, que si tuviera otro cohete se lo pondría en su torre es que no sé qué hacer no es ese mazo se imaginan que traiga tornado y torre infierno no, 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 no no creo que sean así tan mala gente las personas torre infierno con golem ¿quién juega eso? bueno, bueno, bueno cada quien sus gustos, ¿no? pero nadie juega eso puerquito ok no se desvió el puerquito para allá pero el puerquito va a morir ya murió a ver a ver compañero a ver compañero ¿cómo te llamas? Zincaldrim no sé cómo se pronuncie pero Zincaldrim te diré Zical te diré Zical a ver Zical tu push no te sirvió de nada ve es que no sé cómo es que hay llegado a las cuatro mil casi cuatro mil trescientas copas y haber tirado un verdugo nada más porque sí tiene la risa uy, el puerquito se desvió no me voy a gastar Zap no me voy a gastar Zap porque ya saben lo que pasa cuando te gastas Zap y el rival tiene la risa no quiero que me suceda eso dragón infernal y torre infernal infierno ala 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 se nota que este compañero se viene a lo defensivo porque él no quiere saber nada de atacar eh bueno, bueno cada quien, ¿no? ok, le tiramos el puerco le vas a tirar los larris no tiene la risa si tiene la risa ¿no? no tiene yo recordaba ahí están ahí están ahí están sus larris a ver este rival sabe lo que hace bueno, en sí no pero pues para que no suena mal le decimos que sabe lo que hace ese golem a ver a ver como que no te sirvió de nada la verdad y ese dragón infernal mucho menos y esas flechas a ver ¿qué? ¿qué puedo decir de esas flechas? ¿no? otro golem ajá este rival me quiere meter mucha presión ¿eh? pero es que le vamos a tirar un coet no, no, no mejor mejor lo hacemos tonterías y nos vamos a la seguro a lo seguro me tapo un ojo espérate 3, 2, 1 ya está ok ganamos la primera partida faltan dos y no debemos de perder ninguna ok a ver ¿qué quiere que Clash? no que Clash Royale decida nuestro futuro ¿cómo se pronuncia? Currizna Currizna a ver Currizna ¿qué traes? ¿qué traes para Kevin? ¿típico? sus barbaritos de élite que para mí no sirven para mí no me hacen nada es que este vato está maxeado casi barbaros de élite al 12 y choza al 12 ah mira no podría faltar no podría faltar el horno es que si traes barbaros de élite debes traer horno es la regla de cualquier jugador de barbaros de élite solo falta que me traiga gigante noble o ok ok o un o un torre infierno o torre tesla o alguna choza más ¿qué pasó? ¿se trabó? a ver ¿qué hacemos contra un megacaballero? y es que luego van a salir las cositas del horno y le van a pegar a mi caballero uff es que tengo que gastar zap no es que ya ni sé cómo defender ya ni sé cómo defender este push ¿qué hago? Kevin no ya perdí ya perdí no Currizna Currizna no no me hagas esto Currizna 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 como sea ¿qué digo? ¿qué digo? ¿qué hacemos? es que ya está me despeinó y mi caballero mi caballero desapareció o soy yo desapareció ¿saben qué? no quiero grabar más esta es la última partida o no mejor no se supone se supone que esta partida mis cálculos dicen que vamos a perder pero iríamos 1-1 es que ya ni siquiera tenemos que jugar tres partidas por video y aunque juguemos otra partida vamos a ganar ni aunque juguemos otra partida vamos a llegar a las 4300 copas ¿se imaginan que ganemos? no 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 es que esto es casi imposible iba a haber Kurizna ¿qué te costaba dejarme ganar? Kurizna espérate Kurizna que yo no me rindo no sí me tengo que rindo a ver Kurizna a ver pero Kurizna desviate con el mega caballero no a mi torre Kurizna 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 No, mi tumba es la 3 Sí me las va a tumbar Me las tumba No, 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 sí me las va a tumbar No quiero ver, no quiero ver Ya me las tumbaron A ver, Currizna Currizna Sí, Currizna Le diríamos Currizna Es que si tenías récord de 4.400 Currizna, me hubieras dejado ganar ¿Qué te costaba? Yo no he llegado a las 4.300 copas En esta cuenta A ver, ¿qué dicen? Gracias, pana De nada, pana Así que ya no quiero jugar más a este juego No sé qué vaya a pasar Pero bueno Hasta aquí dejaremos el video Espero que les haya gustado estas dos partidas que jugamos Y ya está Así que, bye bye No quiero decir más De este juego No quiero seguir Con este video Y hasta aquí lo dejamos Un saludo para Welcome Y bye bye Dios, Dios Suscríbete Comparte Dale like Lo que quieras Pero haz algo en este canal Haz algo en este canal Haz algo en estapción Olvete Pasado Ay Para No Y Person